Yo no sé cómo decirlo, porque estoy leyendo respecto al tema y también vi una película. Había una parte que me quedé dormida, pero la parte que vi es una mujer que siempre decía el futuro como yo, pero agarraba objetos de las personas y con objetos ella decía todo. ¿Qué pasó? Tengo este español, se lo dejó Margarita en casa, olvidado una vez, yo siempre lo llevo conmigo y hasta tiene su perfume. ¿Quiere que pruebe? Bueno, si a usted le parece. Voy a probar. ¿Qué pasó? ¿Qué? Casados. ¿Qué? Los veo casados. ¿Viste y Margarita se van a casar? No, a usted. A usted, doctor. Usted y Margarita se van a casar. Por amor a vos. Por amor a vos. Amor sí sin tierra. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos. Ángela, ¿usted está segura de lo que dice? ¿Pero va a desconfiar de mí después de las acabadas pruebas que le di de mi don? No, no, no. Lo que pasa es que para mí, imagínese, esto es muy importante, es trascendente. ¿Y para mí qué? No. ¿Para mí que por fin me la sacó de encima la cargol? Ay, perdón, perdón. No, no, no. Quiero decir, se trata también de su felicidad. Claro, no, no. Qué bueno. Ahora, detalles. Necesito detalles. Y bueno, no sé, yo vi a ella de novia, a usted de novia, divino, como siempre un bombón, la gente tirándoles arroz, no sé, que fueron felices y comieron perdices. Ahora, no nos estará confundiendo con un episodio pasado de la boda esta frustrada que tuvimos. No, 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 eso es pasado. Yo veo el futuro y esta vez se concreta. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo? No sé, porque las visiones no vienen con fecha ni hora. Toda vez ya todo eso, aparte, no es perfeccioné. ¿Sabes qué? Yo veo que puede llegar a ser o un mes, o dos, o un año. Bueno, todo depende de usted, de la voluntad que le ponga, de que no baje los brazos. No, 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 yo nunca bajé los brazos. No, no, lo que pasa es Margarita. Últimamente lo único que hace es rechazarme. ¿Pero va a dejar de rechazarlo? Créame, doctor. En serio, usted y Margarita se van rumbo al altar. ¿Qué me le pasa? ¿Qué me le pasa? ¿Qué tiene en los ojitos? Usted no me engaña, Beto, yo lo conozco. ¿Algo le pasa al palito? No, nada. Sí, 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 sí. No me pasa nada. ¿Se quiere sentar? No. ¿Está mareado? No me siento. ¿El pecho? Nada. ¿Entonces por qué está así tan duro, tan raro? No, 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 es porque... Se arrepintió. No, ¿qué está diciendo jamás? Margarita, no hable así. No. ¿Qué pasa? Tengo una cosa en la cabeza que me da cuenta que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué tiene en la cabecita, mi vida? ¿Qué le pasa? Lo que me dijo Ángela. Lo que me dijo Ángela. No entiendo que le dijo Ángela. Que no venga para acá, que iba a pasar algo, algo grave. Me entiendo, un accidente, algo grave. ¿Algo grave le dijo que iba a pasar? Sí, sí. ¿Y usted cree que puede pasar algo malo? Es que yo no, 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 no. No es que crea o no, la verdad que no. Pero tampoco puedo quedarme así. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Hagamos una cosa, Beto. Si usted esto lo pone mal, lo pone nervioso, porque le dijeron eso, váyase y nos vemos en otro momento. Quiero quedar más callos. No, 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 para que yo no tendría que abrir la boca. Bueno, pero ya abrió la boca y dijo lo que sentía y ahora ya está, ya lo dijo. Si no se siente bien porque tiene miedo, se tiene que ir, es mejor así. ¿Entiendes? No quiero quedar más callos. ¿Qué? Quiero quedar más callos. Así a mí no me sirve. A usted tampoco le sirve. Eso no es un paíto. Pero quiero quedar más callos. ¿Qué? Está bien. Acá, yo llamo, yo llamo. Pensé que ya no venías. Dudé hasta último momento. Pero estás acá. Pedí el vino. Espero que no te moleste. Está muy bien. Mira, Facundo, si vine es porque necesito aclararte algo. No. No, no me aclares nada. Yo estoy acá mirando a la mujer más hermosa que he visto en mi vida y no necesito que nadie me aclare nada. Imagínate que somos como cualquier otra pareja y que nos vamos conociendo de a poco. ¿Entendés? ¿Sabés qué pasa? Que es imposible. No, no, nada es imposible. Sí, esto sí. ¿Por qué? Porque yo necesito que sepas algo muy importante. Pero dejame, dejame que sea yo el que vaya descubriendo de a poco. No le saques esa magia, esa mirada hermosa que tenés. Jamín, vivamos este momento porque es único, como cada instante en la vida. Como si no tuviéramos pasado y mucho menos estar pensando en el futuro. Te propongo un brindis. Brindo por este momento único entre vos y yo. ¿Sabés algo de Jasmín? No, ¿eh? ¿Por qué? No, porque la estoy llamando y no... Ah, ¿y para qué? No, es que tengo que... No, tenía que hacerle una pregunta. ¿Vos sabés si salió con alguien? No, debe estar durmiendo o duchándose, por eso no contesto. No podemos fijar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No salió con una amiga, seguramente. Me preocupa, o sea, a la noche. ¿A vos te dijo que iba a salir con una amiga? No, no me dijo nada, pero ya que no te podés salir a donde quieres. Está bien, bueno, pero porque sea grande no tenés que descuidarla. ¿Quién la descuida, León? ¿Qué tenés? Que no te entiendo. No, 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 que no, que no... ¿Eh? Perdóname. Ah, bueno. Opa. ¿Le pasó algo? ¿Qué pasó? Le... no sé, está tan nerviosa, pero ya se le va a pasar. Sí. ¿Y usted qué tal? Acá estamos. Ajá. Mi sobra. Bueno. ¿A usted? ¿Yo? Se lo ve bastante bien. Gracias, gracias. ¿Pasó algo? Estoy... No, no, no. Bueno, pero va a pasar. Va a pasar. Todo depende de mí. Permiso. Adelante. ¿Voy? ¿Viste los bebés que ven todo como si fuera nuevo y se sorprenden y están descubriendo como si no tuvieran memoria y mucho menos están pensando en el futuro? Bueno, esto me lo explicaron y yo lo adopté como filosofía de vida. ¿Ahora? Vivir el presente, vivir el ahora y dejar que las cosas me sorprendan. Bueno, por un rato me hiciste olvidar de mis problemas. Es lo más hermoso que podrías haberme dicho. ¿Y qué te parece si ese rato lo estiramos unos 50 años? ¿Y eso no sería hablar del futuro? Bueno, pero yo te propongo 50 años de presentes. Mucha risa, mucha risa, pero no me contestas. ¿Qué te parece? La verdad que me parece que me tendría creyendo. Ya es muy tarde. Ah, claro. Y la carroza se te va a convertir en calabaza. Yo que quería llevarte a otro lado. Bueno, otra vez será. ¿Otra vez es otra cita? Eh, ¿sabés qué? La pasé muy bien, de verdad. Sí, ya me lo dijiste. Pero en la otra cita, ¿cuándo? ¿Dónde? Eh, no, no sé, no. Yo, te digo, Facundo, no estoy preparada para esto. Necesito tiempo. Pero yo, no, hablamos de esto, de que el tiempo, las estructuras, tirémoslas, ya está. ¿La pasamos bien o no? Sí. ¿Y entonces? ¿Vos tenés un miedo terrible a ser feliz? No. Entonces no se habla más. Vamos. ¿Ves una puntita? ¿Estás con auto? ¿Me alcanzás? Bueno, ok. Si se convirtió en calabaza, yo pago el taxi. ¿Y de dónde se conocen? ¿De qué se ríen? León, estás hablando solo. No, no estoy hablando solo. Mirá para allá. ¿Ah? Te estoy hablando en serio. Esta flaca me gusta. Me gusta, de verdad. Y sea o no sea tu hermana, si me da así, despacio, yo me mando de cabeza. Me voy a volver loco. Mira, papi, me inspiré. A ver. Gabi va a triunfar. Gabi va a triunfar y de mí se va a olvidar. No lo voy a ver nunca más. Solo si lo llegan a televisar. Tampoco. Bueno, no importa. Pero no te hagamos problema de vos lo que hiciste tu hija. Ya está. Si la vas a conocer a tu madre. Ya sé, papá, pero me lo dejo tan convencida que yo me quedé toda sugestionada, ¿me entendés? Y ahora siento que cada paso que doy es como que me boicoteo hasta, no sé si está bien esta poesía que le armé. Sí. ¿Me entendés, papi? Yo te entiendo, el que más te entienda, yo quiero que te voy a entender. Pero tranquila, tranquila. No escribas esta poesía, ¿sí? Escribí tu destino. Cada uno se escribe su destino. Me diéntenos en la cabeza. No le devuelve a tu madre. Tenés razón, papá. ¿Sabés lo que tengo ganas? ¿Qué? De casarme e irme ya, bien lejos. Bien lejos, papi. ¿Para qué le habré preguntado? Yo, de mi futuro, sí. Si siendo ignorante siempre fui muy feliz. ¿Para qué? Va, va, va. Ah, me encanta esto de poder ayudar a la gente. No sé, me siento que hoy le hice bien a tantos, a tantos. ¿Qué es la carrera de los autos locos esto? ¿Qué estás haciendo? Ah, que la cuando por todos lados. Además, qué bien estás haciendo. Qué bien. Fíjate tu hija. Con todo lo que le dijiste. Echa pelota, está. Bueno, es que no siempre el bien es decirle lo que el otro quiere escuchar. Yo siento que hoy a nuestra hija le tuve que pinchar el globo para que en un futuro pueda inflar muchas piñatas. Yo sé que es muy difícil de comprender, pero ella en un futuro me lo va a agradecer. No, no te lo voy a agradecer nunca, mamá. Eso es lo que voy a hacer ahora, papi. Voy a escribir mi destino acá. Está muy bien, está muy bien. Anda, anda, anda. Vos escuchame lo que te voy a decir, vos. Con todo esto tuneado que tenés, que no sé lo que es. Basta con el tema de las predicciones. Todo lo que tengas que decir de tu hija y mío, te lo guardás en el porcino. Pero, pero, ¿ustedes no se quieren escuchar teniendo el oráculo en casa? Escúchenme. Es lo que, que, que mejor saber el futuro, lo que les va a pasar. Bueno, quedamos así, entonces te llamo y arreglamos. No, te dije que hablábamos, nada más. Ok, ok, te llamo y arreglamos. Pasé genial. Ah. Me voy a tener que llevar ese perfume para soñar con él todas las noches. Y un ratito de la mañana también. Eh, ¿te puedo pedir un favor? Lo que quieras. No le digas a León de esta salida. ¿Por? Porque no quiero que le digas. ¿Me lo prometés? Te lo juro. Por mí no se va a enterar. Pará, pará. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¡Pará! ¡El boludo conmigo! Pará, ¿qué haces? No, 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 no. ¿De dónde venís? ¿Qué saliste con ella? ¿Qué pasa? ¡Sortame! ¡Laco! ¿Qué te pasa? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa acá? No sé, pregúntale a él que está, está como loco. ¿Qué pasó? Nada pasa. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Estás así como alinado, me atacás. Me estás preguntando si salí con Jasmine. Mirá, mirá cómo me dejó la corbana. Saliste, ¿no? ¿Y si salí qué? ¿Vos no vas a decir nada, madrina? ¿Se pone así, agresivo? ¿Qué te pasa? ¿Estás caliente con tu hermana? No, men. Cuando uno quiere, una persona la cuida. Y si quiere la hermana, la tiene que cuidar. Amor es igual a cuidar, ¿no? ¿No te parece que está exagerando un poco? Digo, ella es grande, yo soy tu amigo de toda la vida. Vos saliste con ella, ¿no? No, fui a cenar con unos colegas. ¿Conforme? Me voy a dormir. No me pasa. Siempre es así porque es grave, se pone agresivo. ¿Y vos entonces qué decís? ¿Que te versió este paracaidista? Qué sé yo, no sé. Me dijo que si Jamil era abuela se tira de cabeza, no sé. Igual es tan lindo, tiene una actitud tan linda él, con los pelitos, así que es una cosa hermosa. Porque es con la actitud que tiene, consigue todo. Te lo digo porque para mí es la actitud que tenés que tener. Saca todo, de lo que vos querés, de lo que te quiere. Margeniano, dejá de tomar un poco. Vos sabés lo que tendrías que hacer, ir a ver a Ángela. Eso sería una buena opción, ¿eh? ¿Quién? Ángela, por ahí te puedo ayudar. ¿No sabés que ahora predice el futuro? No. No, para mí no tendría que ir porque por ahí si dice algo malo, deja que el destino nos sorprenda. Bueno, pero es una forma de prevenir. Me parece que estaría interesado. Voy a ir porque no creo en esas cosas y menos en Ángela. Si me odia completamente. Cosa linda no me va a decir. No sé. Estoy mirando. ¿Qué haces acá? ¿Cómo? ¿Qué haces acá? Me mandaron, me dijeron ahora... ¡Ah! ¡Ya está! ¿Quién soy? ¡Nito! Súper, Nito. Eh, joven, muy... Vengo de lo de Ángela. Ángela se convirtió en el pay mai. Es como una papa... Las pay. ¿Eh? Lee. Ve y corten rebanadas. Lee el futuro. Bueno. Ahí está. Eh... Había cola. Una cosa impresionante. La gente así... Eh... Predijo todo. Y con una lamparita de 25 que ahora el gobierno está pidiendo que las cambiemos por las solas eléctricas. Está bien. Bueno, está muy bien. Pero yo entonces lo que digo es... Anda a verla, Ángela. Y por ahí te podés sacar estas ideas que te están carcomiendo un poco. Dicen que todo lo que predijo hasta ahora las pegó, ¿eh? Las pegó todas. Las pegó todas. Las pegó con estampilla. A mí me dijo que yo iba a tener hijos moluchitos. Es una lucida. Es una cosa impresionante. Después dijo que mi padre iba a volver de las vegas con todo el equipo de los Glovertrotes y... Oh, hermano, ¿para quién de esto de él? Bueno, bueno. Yo voy a ver si está viniendo porque imagínate la comitiva. Sí, Nito. Sí. Bueno. Súper Nito. Bueno, Súper Nito. Anda a ver. Anda a ver. Anda a ver si llueve. Anda. 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 ¡Callate un poco! Entonces, para mí te puede ayudar esto. O te puede hundir. Yo te traigo para que vos lo veas con tus propios ojos. Betty, Betty. Toda esta gente, toda, viene a ver a Ángela. Toda. No solamente a verla, a que los toquen, a que les diga a qué les va a pasar en el futuro, a que les dé un consejo. Qué loco. A que los toque, así de las manos curadoras y todo eso. Todo, todo, todo. Qué loco cuán mal puede estar una persona, cuán en el fondo del baúl puede estar para venir a buscar ayuda, que los toqueteen así. Bueno, es que a veces las personas necesitamos como un incentivo. Bueno, un incentivo sí, pero, 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 que si tenés que estar muy en el fondo del baúl para pensar que te van a resucitar de la tumba, ¿no? Dicen que desde que vio la luz tiene el ton, pero ahora con el accidente se le despertó. No, a mi cuñada le perdijo un viaje a Europa. ¿Y no va con una prima de Italia y le manda a los pasajes? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es la reencarnación de Mahama Gandhi, de Krishnamurti, de Tussan? Ay, una persona sensata. Menos mal, Juanca, que apareces. Te lo digo, por favor, hacedla entrar en razón, que todo esto puede ser una pantuchada de adelante. Vos no crees, Margarita. A Mario, el carnicero de acá a la vuelta, le vaticinó el embarazo de la hija mayor y le pegó. No te puedo creer. O sea, que vos también. ¿Yo también qué? Que vos también le crees. Es que él quiere saber, a ver si vamos a estar a los pechisitos el día de mañana, si vamos a estar juntos el día de mañana. ¿Qué va a pasar? Ay, qué lindas sonrisitas cargadas de amor, por favor. Piquito, piquito, piquito. Estoy superada, chicos. No por ustedes, sino por todos los demás. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es todo acá? Queremos ver a Ángela. Queremos que Ángela nos guíe. Margarita. No, no, no. Margarita, pará. No lo veas. Por favor, amigo. ¿No lo puedes encolar? Déjate de joder. Margarita. No sé, toda esa gente de afuera esperando. No sé, me da pánico. ¿Qué hago, Adriano? Si tu misión es iluminar al mundo, tenés que cumplirla. Sí, pero tanto poder. Viste tanta responsabilidad. Me asusta. Si se me va de la mano, ¿qué hago? Todo poder conlleva una responsabilidad enorme. Ay, qué palabras tan sabias. ¿Qué le dijo? ¿Algún filósofo? No, el hombre araña. Está fuertísimo el primero. Pero volviendo a lo nuestro, contá conmigo. Yo te puedo ayudar. ¿Sí? Claro. ¿En serio? ¿Vos qué decís? ¿De atender juntos? Ay, me encantaría. Sí, por eso es la verdad que estoy precisando plata. Me lo quiero llevar a secreto lejos de Martiniano, porque él le está haciendo mal. Ay, entonces sí, me encantó. Juntos, una sociedad. ¡Qué emoción! ¡Yupi! Porque yo creo que con tu experiencia y mi sabiduría, yo creo que no es para nadie. Vamos a hacer el bien. Ay, sí, bueno, dale, me encantó. Bueno, sí, entonces, ayúdame. Tal vez, sí, sí. Y ya está. Y después yo me decís qué tal lo hago. A ver, pongámoslo ahí. Bueno, esto. Escuchame un segundito. Y acá esto. ¡Guau! ¿Y eso? Para incentivar. ¡Buenísimo! ¿Qué pasará que sigue? ¡Ay, señor! Sí. La señora lo está esperando. Gracias. Adelante. Dame asiento. Usted me dirá... Estoy desesperado. Estoy desesperado. Tengo serias sospechas de que mi señora me engaña con el sodero. ¿Qué hago, Ángela? Dígame, ¿usted trajo alguna prenda de ella? Sí, sí, sí. A ver, déme esto. ¿Con el sodero me dijo? Sí. Yo que usted empezaría a tomar agua mineral, sin gas. No se puede enojar así, Margarita. Yo reconozco que soy un tonto en creer lo que dice mi mujer, lo sé. Ángela dice pavada y yo soy un gil que caigo, pero... Nunca más, le prometo que nunca más. ¿Nunca más qué? ¿Nunca más qué más? Hasta que ella le diga veo, 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 veo... Beto, ¿qué veo? Si la besas a Margarita, se te cae un piano de cola en la cabeza. Ay, que me va a culpar a mí por cuidarme, Margarita. No, yo lo culpo porque usted no toma el toro por las astas, Beto. Y entonces se deja manipular. Señor, hombre grande. ¿Cuánto tiene razón? ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? Pero ya le dije, caí como un chorlito, nada más. Bueno. Lo que a mí me duele de todo esto, habréme perdido de pasar la noche con usted, ¿me entiendes? No será perdido. Yo tengo unas ganas de besarla, que me muero ahora. Respeta el lugar. ¿Cómo aguanto más? Yo no aguanto más, disimula, no quiero disimular más. Y no le queda otra, señor, no le queda otra. ¿No le queda otra? Vaya, vaya, Beto. Vaya y soluciona las cosas con su señora, vaya. De una vez, solucionelas. ¿Tú me vas a matar, no? Ah, no sé. Pregúntale a su mujer que ella predice el futuro. No me digas, sí. ¿Cómo quiere que le digas, Sagitario, Acuario, Cáncer? Vaya, 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 vaya. No tengo un buen día ni un buen momento. No tengo ganas de escuchar pavadas. Señor hermano, me quiero con usted. Ah, buenos días. Buen día, no sé para qué suenan los buen días. Pero bueno, si vos querés un buen día, me alegro por vos. ¿Buen? Che, es tardísimo. Vos lo tendrías que estar ahora atendiendo hace un montón de rato en el consultorio, ¿no? Sí, no, lo de pasa esta mañana decidí dormir un rato más. Y la verdad que me siento muy bien. Ah, y te causa gracia sentirte bien. Claro, porque toda la vida te sonríe. Pero hay esperanzas, ilusiones, ver la vida con ojos positivos. Ah, mira qué bien. Yo te veo muy positiva, que digamos, ¿no andás optimista? ¿Problemas? ¿Qué? Estoy cansada de las predicciones de Ángela y de todo eso. Ah, bueno, pero sin embargo, Ángela no tiene predicciones tan locas, ¿eh? ¿Ah, no? ¿A qué? ¿A vos también te predijo? A mí me dijo algunas cositas que la verdad es bastante interesante. Bueno, pero no... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No sé eso. Decime qué te dijo. Es que... ¿Qué te dijo? Es que son de la órbita privada, no creo que sea un momento para compartirlo. Si me permitís, te lo comparto, tocas más adelante. ¿Sí? Sí, total, ¿no? Tiempo es lo que sobra. Verdad. Anda. Permiso. Sí, sí, sí. Soy más sola que un perro. Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos. ¿Qué? Por amor a vos, de noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, por amor a vos, la dejo sin llave. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos. O Martiñano o Adriano, me tengo que jugar por uno. ¿Y vos qué querés? Ay, es que a Martiñano lo quiero tanto, pero me defrauda todo el tiempo. En vez de Adriano, hoy tenemos un montón de planes con Adriano. Me baja, me baja, me baja, me bajo, me baja. ¿Ve? Veo, veo. ¿Qué ve? Veo, 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 veo. Ya, ya estás, sí, lo que esperabas, sí, tenés todo tu futuro con Adriano. Un montón de felicidad, van a ser muy felices, pero eso sí, lejos de acá, en otro barrio, es más, en otra ciudad, yo creo que en otro país, incluso me animaría a decirte en el extranjero. Pero ese es uno de los planes que tenemos con Adriano, que es irnos a Inglaterra, el Reino Unido y casarnos de blanco como el Don Jones. Y hagan no, entonces, hagan no. Sí, ay, lo que pasa es que yo te agradezco tanto, estamos un poco sentidos por esto de las angelitas, ¿viste? Quédate tranquilo, que yo ya lo sé, que ustedes no tenían nada que ver, siempre me fueron fieles. Bueno. Bueno, te lo doy la semana que viene. Ah, no trajiste nada. No traje nada. Bueno, está bien. Bueno, a cuenta. A cuenta. Después ya no, tengo una librita. Bueno, bueno, ¿hago algo más por vos? Sí, hace un favor, decíle que la gente que está esperando afuera, que Angela está agotada, que hay muchas cosas muy fuertes, y que mañana, venga mañana, estoy este, no a la hoy, no. No sigo atendiendo, ¿eh? La madre Ángela no nos va a poder atender, te van a tener que venir mañana a ponerle, lo veo, ¿eh? Por ahí. Perdón, Willy, perdón. Uno más, atiendo. Uno más atiende a vos, pasa. Suerte, la no la amor, suerte, suerte. Hola, quería preguntarte si vos viniste por Beto o... Vine... por vos. Bueno, mejor nos puede salir entonces, me vaticinó un varón y una mujer, la parejita. Ay, qué linda. ¿Y te dijo para cuándo? Porque a mí no me dijo para cuándo. Y bueno, pero cuanto antes nos casemos, más rápido lo podemos encargar. Me muero por ser tu mujer. Eso no se hace. Eso no se hace. Es el horario de protección al menor, no, todavía no comenzó, señores. ¿Qué es eso de estarse besando en medio de...? Está celosa esa. No, estamos festejando porque vamos a tener mellizos. ¿Sí? No, pero no ahora, ¿eh? Porque nos lo vaticinó Ángela. A cada uno por su lado. Ah, ¿ustedes también fueron? Sí, sí, ¿viste? La tentación es grande. Caramba. Che, ¿están enterados de lo que comenta todo el barrio? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama esta? La Ángela, la mujer de Beto, tiene poderes sobrenaturales. Sí, mamá, llegaste tarde. Ya todo el mundo lo sabe. ¿Vos también fuiste...? No, yo todavía no aprobé de ninguna manera. No, para nada. Pero, digo, todo el mundo lo comenta. Es vos, Populi. ¿Vos crees que si yo fuera, me va a atender, no me va a guardar rancor por ser tu madre? ¿Qué dicen ustedes? No, sí, te va a atender. Sí, claro. Vos andá, mamita, aprobá. Bien. Vos andá. Eso sí. Después a mí, no me dirijas la palabra. Imposible. No, no veo nada. Estoy muy cansada y no, chao, no. No sé a qué me hiciste entrar para eso. Yo, la verdad, no sé para qué vengo acá. Y yo no sé para qué, mirá, te abrí la puerta. Porque vos seguís siendo el mismo insolente de siempre. Sí. ¿Cobrás por esto? No. Es gente caritativa que me dona lo que quiera, voluntad. Esperá. Esperá. Vos seguramente viniste a preguntar por Jasmín, ¿no? No hace falta ser adivino para saber eso, ¿o no? ¿Y no querés saber qué veo? ¿Qué ves? La veo muy feliz. Al lado de ese chico, el abogado. Él vende su departamento de Montevideo. Y están juntos en un departamento. Están juntos, viven juntos. No te lo podría asegurar. ¿Y ella es feliz? Muy feliz. Y nada ni nadie los va a poder separar. Ni siquiera vos. ¿Y instalarte acá? Sí, hablé con unos amigos de Uruguay que tienen una inmobiliaria. Van a vender mi casa. Ya rendí las equivalencias. Claro, yo pensaba que vos estabas instalada allá. Tenías tu casa, tu gente, tu trabajo, todo allá. Y acá estabas como de paseo, de vacaciones. Sí, bueno, así era, pero... Por causas de fuerza mayor, voy a tener que quedarme. Ah. ¿No querés saber por qué? ¡Yo sé! ¿Y qué? ¿Qué? Es que cuando bajás mucha, mucha cumbia, como que se pone relenta la compu y es como... Como que me siento observada. ¿Les pasa algo, chicos? ¿Necesitan algo? Me están mirando a mí. Sigan, sigan. Gracias. ¿Querés saber o no querés saber? Ah, lo que pasa es que yo no soy curiosa. No, bueno, igual no es muy difícil saber la respuesta. No, es la verdad la tabla de luna. Es el tardamiento de conducto y es un minutito que se le va al dolor. ¿Querés que nos veamos después? Dale. Dale. De hecho, te llamo. Sí. Arreglamos el horario. Sí. Arreglamos el horario y... Como quieras, sí. Nos vemos. Sí, te doy un... Un beso. Ok. Nada más. Para... Chao. Chao. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿No tenés sangre? El chico te está tirando. Te tiró. Mastir Napolitano, Dalma, Tadogo, todas las razas de los perros del universo y vos con esa cara de póker, como de paredón. Hace bastante que acepté salir, ¿no? Sí, aceptaste, pero como si yo te hubiese dicho, che, vamos a la ferretería, a una macrobiótica, a una dietética, a una... Te tengo que explicar cómo hacer con los hombres, amigas, por favor, el chico es un... ¿entendés lo que...? Yo, a León, lo re banco, ¿me entendés? Me parece que es corazón gigante, está buen... No tan bien, bueno... Pero lo que te quiero decir, como que es momento de que vos te permitas ser feliz, ¿entendés? Y te lo digo así, te bajo como dos tonos, para decírtelo, fíjate. Le tengo que creer, dice, que sabe de Facundo, que está atrás de Jamín, ella no tiene por qué saber esas cosas. Yo te dije que no está bueno, no está bueno ver el destino del futuro, no está bueno para nada, está bueno. No está bueno. Para mí sí está bueno. No está bueno ver el futuro. Bueno, está bien. No está bueno el destino. Y yo te digo, entre nosotros está bueno, porque lo que tenés que darle a esta historia es un punto final. Entonces, por ahí, quizás... Sí, yo también a mi historia con Facundo, porque lo quería convertir, pero para mí lo convertía, para mí no. Punto final que le quería dar. No se puede que voy a agarrarlo a Facundo, le pego una patada y lo mando otra vez a Montevideo. No, tampoco es la solución. Yo creo que, de verdad, León, lo mejor es que las cosas fluyan, que suceda lo que tenga que suceder. Y muy a pesar tuyo y ya, viste, o sea, a mí repetirlo y repetirlo me da como... Pero vos tenés que entender definitivamente que Jazmín es tu hermana. Bueno, vaya uno a saber, ¿no? Vaya uno a saber cómo termina la historia también, ¿no? Bueno, ¿cómo la termina? Y aparte yo lo conozco a Facundo y yo... Lo único que pierda en esta historia voy a ser yo, ¿no? Por favor, Margarita, se lo pido, por favor, no sea mala conmigo. Me tienen como loco en mi casa, en serio, así como usted está ahora. Así me tienen, que giro de un lado para el otro porque entra gente a toda hora, Margarita. Bueno, porque será que usted no es el único que cree en los poderes de la pitoniza, ¿no? De Ángela. No, diga, aflójeme un poquito también, venga, déme un beso. No, 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 estamos en el cual del edificio y puede venir alguien. Vamos a su casa, vamos adentro de su casa. Perdón, perdón, escuché, si, lamento interrumpir, si vengo en otro momento. No, no, no hace falta, ¿no querías hablar conmigo? Sí, por eso. No, no hace falta, yo estoy, obviamente estoy en horario de trabajo, así que lo que corresponde es que si el presidente del consorcio del edificio quiere hablar conmigo, yo hable con el presidente del consorcio del edificio. Total, Beto ya se iba a su ruta, Beto. No. ¿Cómo? Que no me iba. Sí, ya se iba. No. Que sí que ya se iba. Muy bien, quiere hablar con el presidente del consorcio del edificio. Sí. Evidentemente. Permiso. Le agradezco mucho, Beto. No, yo lo que venía a pedirte es un intentado personal. A ver. Bueno, que en realidad también tiene algo de profesional. Bueno, no me queda claro, pero... No, no, porque, bueno, claro, es algo personal, pero también tiene una parte profesional, así que para que quede claro. A vosotros sí seguirte, pero trato de seguir. Seguime. Necesito que me planchen las camisas. Ah, va. Pero no necesito que me planche cualquier persona, una extraña, necesito que me planche alguien que me conozca, que sepa cómo me gustan las rayas, por ejemplo. Así que te necesito, Margarita. Hagamos una cosa, vamos adentro, que allá vamos a poder hablar más tranquilos. Sí. Vamos, Lord. Por favor. ¿Cómo que León consultó a Ángela? ¿Qué? ¿Él ahora cree en esas cosas? Bueno, discúlpame, es un alma desesperada, es un corazón con agujeritos, ¿me entendés? El chico está desesperado, no sabe saberlo entender, que vos tengas ahora una palometa revoloteándote por la cabeza no es su culpa. Él sigue enamorado de su hermana como si es una tragedia. Lo que pasa es que yo no me olvidé de León. Yo no lo sé, no lo sé, querida. ¿Qué querés que te diga? Si me tengo que ahora guiar por las miradas que le estás echando a este chico Facundo, mira, te dejo un, dos, tres puntos suspensivos porque realmente no. No, igual quiero, ¿no? Que sea como dijo Ángela, que ustedes vivan felices, coman perdices en una granja con patitos y ahora con León, qué guacha. Yo realmente quiero que lo cuides porque es buena persona. Dijo eso, dijo todo. Bueno, yo no voy a ser feliz con Facundo. Dijo que voy a ser feliz con los patitos, no. Lo dije eso, pero me pareció como que iba para... No importa. Amiga, no te niegues. Por ahí se terminó tu mala racha con los hombres y ahora tienden al timbre. ¿Entendés? Ya te pones cara de que no, de que no, de que estás negada. No, no seas así. ¿Viste? Cuidémoslo a Lion, obvio, porque duele, el amor duele. Pero simplemente, ay, hola, pasa, pasa, no seas tímido, no seas tímido, no seas tímido. ¿Todo bien? ¿Estamos bien vos? Bien, muy bien. Yo trabajo ahí, pero salgo, entro, salgo, entro, salgo a veces y así. Ahora justo me iba igual, así que no tenemos la suerte de que... Muy bueno, después en otro momento. Qué lindo. Qué son. ¿Verdad que... ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Suerte! ¿Estaban hablando de León? Sí. ¿Puede ser? Perdón que escuché. No, ¿vos cómo estás? Bien. No te llamé, perdón, quedé llamarte, pero realmente estaba acá nomás y no pude aguantarme las ganas de venir a verte. Todavía. ¿Qué querés hacer después de trabajar? No sé, la verdad que no pensé. ¿Entonces elijo yo? Sí, 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 lo que quieras. Lo que sí yo te quería pedir un favor. Sí, lo que quieras. ¿Puede ser que las salidas entre nosotros sean en secreto? Sí. Sí, me encanta. Me encanta. Salidas misteriosas, no hablamos del pasado y vivimos el presente. Espero que no te haya ofendido mi propuesta. ¿Ofendido? ¿Ofendido? ¿Cómo me va a ofender que vos me quieras, o sea, solicitar de un favor? Un amigo siempre se le niega un favor. Gracias, pero es que no lo pensaba como un favor, yo pensaba pagártelo. ¿Qué? Eso no ves. Eso sí me ofende. Eso sí me lastima. Porque eso quiere decir que vos pensás que no podés contar conmigo. Yo, no, de ninguna manera. Yo sé que puedo contar con vos, pero lo que pasa es que tampoco... En realidad tampoco es solamente eso lo que quiero pedirte. A ver, te escucho. No puede ser nada ofensivo. No, no, pero necesito que pongan orden en mi casa, porque con esto de la terapia yo no lo estoy haciendo últimamente y la casa está hecha un desastre. Eso está muy bien, hay que sacar las cosas afuera, sí, señor. Por eso, por eso. Sí, señor. Bueno, yo me ocupo, quédate tranquilo. Pero es que me quedaría mucho más tranquilo si me dijeras cuánto te tengo que pagar. ¿Qué? Mira, doctor Sazón, con una mano en el corazón. En verso. Las condiciones las pongo yo. ¿Las aceptás o no hay trato? Y con esto y un bizcocho, hasta mañana, ¿qué cosa? A las ocho. Exacto. Quédame. No puedo creer que sigas con la locura del licuado de fútbol como cuando éramos chicos. No será como el de Flora, pero... Está bastante bien. ¿Querés? ¿Pasa algo? No, voy a tratar de ser directo, voy a tratar de... Te lo voy a preguntar una vez más, vos te estás viendo con Jazmín. Voy otra vez, papá, en el piso. No te voy a agarrar. No voy a hacer nada, no te voy a hablar mal. Quiero... Que seas sincero y me lo digas. Yo lo acepto, lo asimilo y... Y sigo para adelante. No. No me da ni bola. ¿Estás seguro? Sí. Pero ojo, eso no quiere decir que yo vaya a bajar los brazos, ¿eh? Mirá. Yo estuve pensando... Y... Y yo no voy a hacer nada, no... Estás en todo tu derecho. Bueno, al fin un poco de cordura. Sí. Yo no me voy a meter. A no ser... Que me lleve a enterar... Que eres... Que haces algo mal... Y ahí sí vas a conocer a un león... Que no... No es con ello... Eh... Me estás escuchando, ¿no? Me descolocás, León. Realmente nunca pensé que te fueras a convertir en esto. ¿En esto qué? Si te estoy diciendo que vayas para adelante. ¿En esto qué? ¿Qué te estoy diciendo, idiota? Pero bueno, pero con tantas condiciones... ¿Qué está mal? No pude evitar escuchar lo que le dijiste. Y la verdad me sorprendí. Pero... Me duele mucho verte... Sufrir tanto... Y me hace sentir muy orgullosa... Porque sé lo difícil... Que es que le hayas dicho esto a... A Facundo. O por lo menos permitir que Jasmín haga su vida. Ya es un paso enorme que los dos entiendan que no se puede... Sin pasar a mayores. Ay, doctor... No había necesidad. Pero qué atento. Realmente. No tenía necesidad. Ay, qué rico. Yo le hubiese traído dinero... Pero tenía miedo de ofenderla, la verdad. La verdad, menos mal. Porque me hubiese ofendido. Porque no se olvide que yo esto, ¿por qué lo hago? Por la gente. Porque yo estoy haciendo servicio con esto. Yo no vaya a pensar que esto es con fines lucrativos. Por favor. Muy loable de su parte. Ahora... ¿Quién? No, no, no. Le agradezco. Por ahora... ¿Les podría pedir un favor, Ángela? Sí, dígame. Me gustaría que esto se mantenga en absoluta confidencialidad. ¿Puede ser? No sé, tranquilo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué? Bueno, usted sabe qué es lo que yo siento por Margarita. Es algo muy profundo. Y la verdad, no me gustaría arruinar esta posibilidad porque se ande desparramando la noticia por todo el barrio. Quédese, tranquilo. Pero usted no estará dudando de mi certeza, ¿no? No, no, no. Yo lo contrario. Y más allá de que me lo crea o no me lo crea, no quisiera hacerme ilusiones o crearme expectativas si la realidad es otra. Una realidad que va a cambiar. Bueno, hasta entonces, le pido esto que queda entre usted y yo. Pero quédese tranquilo. No va a salir de acá. Ahora, no se olvide de una cosa. Que mucha gente en su entorno estamos dependiendo de su habilidad. Así que por... Hola. Hola. ¿De qué estaban hablando? Pero, perdón, algo entre el doctor y yo. Algo que... Una visión que tuve, que le predije. Y bueno, no pretenderás que te cuente. Porque eso, ¿qué es? ¿Qué es? Secreto profesional. ¡Ay! ¡Perfume! ¡Cuánto! ¡Qué rico! ¡Me encanta! Siempre me pongo perfume. No, tanto no, tanto no. A mí no me vas a decir, bueno, basta. Para de hablar porque si no me pongo así como de barraje con una cosa insoportable realmente. Que te va a hacer muy bien. Que salga todo bomba, bombucha. Va a salir todo bien, amiga. Ay, estás diosa. No te preocupes. ¿Estás preparada? ¿Estás lista? ¿Tú? Tranquilo, ¿eh? Nada de excitarse. Así como que... ¡Uh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Cómo estás? Bien. Bien, justo me iba. Así que, bueno. ¡Suerte! ¡Qué lindo que estabas! ¿Qué puntal que sos? Sí, es de formación profesional. Si llegás tarde a la audiencia, te la perdés. Y nada más divertido que una audiencia. A mí me encanta. ¿Cómo estás? Eh, bien. Bien. Yo termino de cerrar unas cositas de acá y... Y nada, vamos. Estoy contento. Ah, ¿por qué? Eh, primero porque voy a salir con vos, que... Obvio, me pone contento. Y segundo, porque hablé con León, que muy a su manera me dio luz verde. Sí, sí. Yo igual no es que le fuera a hacer mucho caso. Pero mejor que él esté relajado con esto, que... Mejor para todos, ¿o no? Pero yo qué te dije a vos. ¿Qué le contaste a León? Nada, nada. Yo negué todo a muerte. De verdad. Ahora, se tomó muy en serio su papel. El hermano me dijo que no te haga sufrir. Y tiene razón. No lo voy a hacer. ¿No te... No es raro que te aparezca un hermano así de golpe y sea tan... Cuida, no te jode. No, lo que pasa es que... No, hay cosas del pasado que te tengo que contar porque... No, no. No. Tenemos un trato vos y yo. Quedamos en no hablar del pasado y de dejar que la hora nos invada y que vivamos lo que sentimos vos y yo en este preciso momento que puede llegar a ser único y hermoso. Hola. Hola. ¿Margarita está? Esta Margarita queda. ¿Por qué no nos sacamos la careta mejor, no? Voy a intentarlo. Digo porque... Ya está. Nada más pases. Ya está, Margarita. Bueno, yo quisiera, Beto. Lo que pasa es que usted también... ¿Eh? Perdón, ¿esas camisas son de Sazones? Ah. Sí, él me pidió que le hicieran favor y lo hice. Ah, lo hizo. Claro, usted lo hizo. Con lo delicado que es el tema de planchar unas camisas, no de un hombre. ¿Delicado? Usted lo ve así y yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo así. No veo desde ese punto de vista. ¿Por qué no baile limpia en la casa también? Sí, quedé en eso, voy a ir mañana. Ah, bueno. Yo lo estaba diciendo como una cosa y usted ahora me va a decir que va... Eh, Margarita, a ver si nos entendemos. Digo, estamos viviendo una relación de pareja, ¿no? Ajá. El tema de los ex queda para otro momento, ¿no? El tema de los ex queda para otro momento. Claro, claro. A ver, si nos entendemos usted y yo, ¿eso lo dice por mí o lo dice por usted que sigue viviendo con su señora? No, no, no lo digo por usted porque yo ya estaba hablando y con un sensuado, Margarita. Entonces hágaselo entender a ella porque me parece que ella nunca se enteró. No, no solamente lo piensa a usted. Una cosa es que la cuide, Beto, y otra cosa es muy seria y diferente es que usted se deje manipular. No mezcle todo, Margarita. Ya está todo mezclado, Beto. Bueno. La verdad que no esperaba esto de mi pareja. Pareja. Qué linda palabra sería. Pareja. El día que usted pueda tratarme a mí, en serio, como su pareja, vuelva. Mientras tanto, lo quiero lo más lejos posible. Así que váyase. Me parece muy bien. Coincidimos en algo. Ah, bueno. ¿De qué coincidencia? Yo también tengo muchas ganas de estar lejos de aquí. Muchas ganas. Ah, bueno. Permiso. Perdón. Ah. Hola, hola. Hola. Quería saber si ya tenías planchadas mis camisas. Sí, justo de que tronché la rosa, que me dijeron que era la que necesitabas para esta noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay mal. Pero. No hay mal. No puedo. Pero, por favor. No. No venís calentitos los panchos. Pero no. No tenés ningún derecho a echarme a mis seguidores, a mis fieles, a mi gente. ¿Qué estás diciendo, pavada? Tu gente, tus fieles seguidores de cablasa. Sí, mis fieles. La gente que viene es la esperanzada para que le dé una palabra de aliento. Para que vea la luz. ¿Eh? ¿Y vos qué hacés? Venís y me la echás así de mejor. La luz hay que garparla, no mirarla. ¿Eh? A ver, Sassone también se fue de acá. Porque yo vi que se fue Sassone de acá. También vino a ver. ¿Estás esperanzado en algo? ¿Qué? ¿Perdón? Escucha una cosa. De acá se fue este hombre muy contento y como agradeciéndote algo que no sé qué fue. Sí. ¿Qué te agradeces? Sí. Porque tuve una visión hermosa. Que si se llega a dar, mirá. Me emociona porque... Bueno, mamá. Y estaba tan contento. Mirá lo que me trajo. Y un agradecimiento. Bueno, bueno. Y los comí todos. Eran algunos chupados. ¿Los querés? No, te da. No, no. Como familia. No quiero nada. Quiero que me digas qué pasó. ¿Eh? ¿Por qué este hombre se fue así de acá? No, no. No comiendo nada. Me tenés que decir por qué se fue de acá. ¿Qué te interesa? Ni sueñes que te lo voy a decir. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué secreto? ¿Por qué profesional? Está bien. No me interesa. Sí. Te interesa. Te morí. ¿Por qué te lo digas? No te lo voy a decir. Bueno, está bien. Sí. Me interesa. ¿Y qué? El problema mío. Me interesa. Quiero saber. Le dijiste algo de margarita, ¿no es cierto? Puede ser. No te hagas un gallo, Claudio. ¿Le hiciste o le dijiste algo de margarita? ¿Qué te pasa? No actúes otra vez. No te lo voy a creer. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Por los bobones, ¿o? Te atragasás como un bobón y mira lo que te agarras, ¿ves? No, ¿qué? No, ¿qué te pasa? Decime algo. ¿Qué? No, 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 te quedaste muda. Nena, vos sos muda, era muda, era muda, era muda, la mina era muda. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada. Por amor, a vos. ¿Vos te gusta Facundo? Digo, porque yo sé que vos a él sí le gustas. Sí, no sé, puede ser que yo le guste. No sé, me estuvo buscando. Quiero decir gracias por la confianza depositada en mi persona. Por favor, Margarita, gracias a vos por limpiarme la casa, por no cobrarme nada, por plancharme la camisa. Gracias a la vida. ¿Vos te quedaste muda? Eso es sí. ¿Vos no tenés vos, Ángel? Eso es no. Gracias, Dios. Nada, lo que te quiero decir es que si a vos te gusta, anda... anda para adelante porque yo no me voy a meter en el medio. No puedo creer lo que me estás diciendo. Ángel, a mí, señor, ex mujer, se quedó... Como chiste, es buenísimo. Che, te llamaba porque tengo una cosa con el karma y quería redondear un temita con vos. ¿Vos te acordás de León Carloni? Que vos estabas enamoradísima de él y... Y yo te dije que no te quería y me metí en el medio y, bueno, la verdad es que... Vos siempre fuiste el único y gran amor de León y yo quería ver si nos podíamos juntar para... ¿Qué estoy sintiendo? ¡Ah, qué bueno! Te casó en mañana. Estás preciosa, como siempre. Gracias. Pero te falta esto. ¿Qué es esto? ¡Son bellísimos! Vamos. Toma mis cosas. Pero, claro. Ok, ya estoy cadilita. Bueno, esta puerta cada vez se traba más. ¿Me permite, mi lady? ¿Qué? Margarita, dame esa alegría, por favor. Dale, dale. Uno, dos, tres. Decime, Margarita y Sassone, ¿acaban de salir del edificio? ¿Sí o no? ¿Me puede decir dónde corno estás viendo, Ángela? No hay tiempo para las dudas. Beto, córrelos, seguilos. Algo muy malo les va a pasar. León. ¿Norita? Sí. León, estoy metida en un quilombo. Necesito que me ayuden mucho. Gracias por los aritos, don Lirinos. Te quedan preciosos. Venga, a ver. ¿Subís? Sí, claro. La llave del auto. La llave del auto, dame la llave del auto. No, no, no. Dale que se pudre todo. ¿No vas a recapacitar, entonces? Por amor a vos, amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos.